mi raza como andamos bienvenidos un vídeo más aquí en la vaquita de los sabores a Monterrey Nuevo León el día de ahora me encuentro con mi compadrito Cheche aquí andamos amigo Miguel gracias gracias y mi Chech Braulio Cruz y Miguel Ángel Chávez Raza el día de ahora como anduvimos llegando aquí a Monterrey y nos fuimos a echar este 1 2 3 ahí copitas después le vamos a subir un videíto dice que donde hubo fuego cenizas quedan ¿verdad? donde fue tu primer amor en los tacos dije pues regresamos mi Cheche hay que ser feliz nuevamente y mira nomás Raza mira nomás vengan para acá taquería los auténticos taquería de barbacoa la tepaque 100% Raza vamos a ver qué onda Cheche a ver si te gusta picasita la salsita o algo algo mira me dicen que la salsa que es de Guadalajara no es de allá es originaria aquí de Monterrey Nuevo León así es mira yo no soy tanto de picante no soy mucho mucho de picante pero si pruebo picante y digo si me gusta tú te vas a dar cuenta ahí le entramos ahí le entramos pero dice que pues donde hubo fuego ceniza que como algo así dice nadie como dice la chilebrina la cosa es esa como dice una cosa digo otra ya ya las venuguitas están pegando pero bruto hace como unos 30 y tantos años llegamos aquí a comer estos taquitos donde me enamoré de la salsita Tlatepaque vamos Raza para que miren cómo se hacen los taquitos y como le avientan así la salsita así bañaditas de salsa vámonos agregarle pero yo tenía siempre la fantasía la fantasía de echarle así la salsita Tlatepaque en la taquería original Tlatepaque y miren nomás, miren nomás chorreadito para todos ustedes vámonos papá la mera de verdad raza de aquí de la cocina aquí del comalito a tu mesa está bruto papacito hasta un besito le doy a la historia nomás que chulada te enamoras aquí de estos taquitos de nena hermano ahí quedó, chequen el video vámonos hace como unos 30 y tantos años hace como 35 años unos 30 años veníamos aquí a comer unos taquitos los famosos taquitos Tlatepaque pero estos taquitos Tlatepaque cuando nosotros veníamos había líneas pero líneas o sea línea grande para atrás y aquí lleno y además él te lo puede decir Arturo a ver Arturito que nos puedes platicar aquí de la taquería Tlatepaque pues ya muchos años de una tradición de tiene más de 55 años más o menos ¿viste la raza cheche? si vienes a Monterrey y no has comido estos tacos Tlatepaque no has venido a Monterrey o sea pues todas las veces que he venido ya valió es porque no vives probaste una probadita de acorde de acorde de cabrito o algo de lo que es una pasta de Monterrey pero se reconoce el taco Tlatepaque la salsa no es original la Tlatepaque de Guadalajara no es original si o no? si es un invento habéis hecho aquí es un invento aquí de la salsa fue receta de mi abuelo si de mi abuelo para cuantos años llevamos esto? no ya unos 55 años más o menos bueno que onda cheche quieres probar para que? no pues de una vez no se diga más probarlo? pero yo me voy a esperar yo quiero a ver cheche yo quiero póntelo porque yo quiero ver como te vas a ensuciar las manos los dedos y todo todo échale y es que literal son unos tacos bañados en salsa así es no hay otra expresión más gráfica que esto y bon apetit el saborcito es lo picoso de la salsa eh bueno ahora cierto Hito una cosa que tu vendas tacos y una cosa que tu tu no comas vamos a ver 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 como un buen taco como un buen taco eh como un buen taco eh vamos a ponerle suficiente salsita eso así mañanito que le echan así en eso cual debe ser mira mañanito que yo tengo que hacer nada de por abajo y todo eso raza yo si le voy a poner salecita yo si le pongo mi salecita mira nomas raza mira nomas que chulada de tacos mira nomas el acordeon puro norteño mira el papacito santo, no de verdad ya, camarón rojo vas a querer o no, es todo, digo que el vato, permíteme verlo suelto, che che, bruto papá, la salsa, está deliciosa, está deliciosa, porque se siente que ya está medio del poder, es como hace el rato, la misma es la que hace el rato, le echas poquita, sin duda, pero quieres seguir echando, y estás bien enchilado, y quieres seguir echando, o sea, sin duda, pues aquí el secreto de la salsa, mi rata, dice la gente Arturo, che che, como la ves, che, que cuando tu haces la primera mordida, sacas todo el sabor del taco, y hemos venido nosotros de Lebronville, Texas, de Matamoros, también hemos venido, porque mucha gente comenzó a hablar de tus famosos tacos, los originales, con mucho cariño, mucho respeto, por favor, verdad, le vamos a entregar un reconocimiento, para nosotros muy valioso, porque mucha gente comenzó a hablar, que venían a esa taquería, cuando andaban desde niños con tus papás, ahora ellos vienen con sus hijos, y vienen a estar aquí, recordando la historia, y te traje noche, porque yo te traje a ti como invitado especial, porque te considero un buen amigo, un buen hermano, de verdad, aquí es del canal de YouTube, y yo quiero que tú se me entreguen, por favor, con mucho cariño, él viene de la Ciudad de México, a entregarse a ti, muchas gracias, y mi rata, 100% recomendado, mi chef, chef, así es, vengamos a comer tacos laquepaque, mira, no estoy agachando mi chef, porque dice, chef está tomando coca, pero si miras, con unas vironguitas centradas, chef, eso, mejor, mejor, podemos volver a empezar entonces, Arturo, con el nombre de mi compadrito, chef Braulio, el camarógrafo, y la familia, la de Rosa, nos despedimos, Rosa, desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo, otra mordidita, a ver, Cheche, anda bien enchilado, ya está bien enchilado, pero no importa, vamos a ver, Cheche no come picante, salucita, Cheche, salucito, mi chef, pues échele salucita, mira, nada más, otros 53 años más, aquí está aquí en el 34, sí señor, 1, 2, es orgullo, eso es el norte, ya, guárdale, chau, 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 chau. Por primera vez, que me enseñamos. ...